La lealtad invisible, aquella lealtad consciente o inconsciente hacia un ancestro o familiar que nos impulsa a repetir una conducta de un modo ciego, sobre el que no tenemos el menor control. Da lo mismo si esa persona ha muerto hace mucho o poco tiempo, si sigue viva, si nos caía bien o mal, si tuvimos mucho o poco contacto con ella. La lealtad de esa persona nos impulsa a repetir conductas que llevaba a cabo, o aún si sigue con vida, incluso habitualmente nos hace repetir literalmente su vida entera como si fuera una gran historia que se perpetúa. Por ejemplo, una mujer fue infeliz en el amor y sus hijas repiten esa infelicidad con recurrentes fracasos de su vida en pareja. El mensaje de la lealtad es el siguiente, si mi madre no fue feliz, nosotras no tenemos ningún derecho a hacerlo. Un hombre muere prematuramente de manera brusca y alguien, quizá nosotros, sufrimos un accidente o fallecemos en el aniversario de su muerte décadas después. Es el síndrome del aniversario. Importa poco lo que tu consciente piensa al respecto. Es tu inconsciente el que tiene el control de la situación. Todo el control, incluso aunque tú pienses y opines todo lo contrario. Según los últimos estudios científicos, nuestro inconsciente recuerda todo, absolutamente todo sobre el árbol familiar hasta la séptima generación. Conoce toda la historia de la familia, los secretos, las verdades, las mentiras, lo que nos ha sido ocultado por uno o varios miembros, lo que todos o casi todos ignoran, lo que se ha escondido u olvidado, lo que es evidente y lo que no lo es. Si hubo crímenes, abandonos, infidelidades, traiciones o graves atentados a la dignidad de las personas, tu inconsciente lo sabe todo. Por eso, de nada sirve mentir ni ocultar. La verdad termina reapareciendo. Y bueno, con esta presentación, pues queremos dar la introducción al tema que ya estuvimos tratando desde hace dos semanas. La semana pasada no tuvimos programa, pero desde hace dos semanas, que es el tema de las lealtades familiares o las lealtades ancestrales. Es un tema muy, muy interesante, muy, muy socorrido en estos tiempos. Y yo le doy la bienvenida al doctor Santiago González Ambrosio para que nos ponga sobre la mesa este interesante tema. Doctor, bienvenido. Hola, Brisa, y muy buen día. Es un honor, como siempre, estar aquí. Y bueno, un cariñoso y fraterno saludo a todas aquellas personas que nos permiten entrar en su hogar. Les mandamos un muy caluroso y algo nublado. Abrazo. Aquí estamos. Está nublado y lluvioso, pero hay calor. Hay calor humano. Y también el solecito. Te quiero felicitar por la cápsula. Está muy bonita, muy representativa. Pero creo que podemos comentar algo más allá. Como podemos ver en la cápsula, los niños... Recuerden que la familia nos antecedió. Antes que nosotros hiciéramos presencia física en este planeta, ya existía nuestra familia. ¿Y sabes algo? También después que nosotros nos vayamos de este planeta en forma física, la familia va a seguir adelante. La familia es el gran nicho psicológico. Allí ocurre todo. Es un núcleo, es un todo donde cada parte reproduce lo que es el gran todo familiar. Por eso es un campo. Es un campo donde más tarde o más temprano lo que ocurrió con nuestros ancestros lo tenemos que compensar. Fíjate bien, fíjate bien. No solamente ahí que el niño imita a la mamá o al papá que fuma, que tira el envase en la calle, el que le hace muecas al conductor. No solamente eso, sino eso trasciende porque va hacia atrás. Por ejemplo, tú sabes bien que tenemos en Campeche el gran problema del suicidio. Sí. Una vez comentando con alguien, yo le decía, bueno, casualmente le decía, ¿acaso nosotros los mayas no hacíamos sacrificios de vidas humanas? Ahí lo tenemos, lo tenemos que pagar. Esto es bien importante. El juez invisible que permea en el campo se asegura que todo vuelva al balance y al equilibrio perfecto. Por eso la familia, en la familia el objetivo es el amor, la comprensión, la protección y la armonía. Cuando esto se rompe, entonces, ¿qué sucede? Tiene que venir otra vez esa ley de compensación a sanarlo, a restituirlo para que podamos volver otra vez a ese nicho psicológico, que es la familia donde están todas las vergüenzas, los tabúes, los suicidios, la cárcel, las infidelidades. Todo eso que ha roto la armonía familiar tiene que ser más tarde o más temprano restituido. Hay dos cosas que le quisiera preguntar, precisamente sobre el tema que dio ayer en Esferas, que me lo perdí ayer, pero ya lo había tomado el año pasado, así que ya me lo tengo claro, que es el de causa y efecto o el que de repente repetimos como loritos y no sabemos qué es, es karma y dharma. Exactamente. Entonces, el karma normalmente cuando lo estudiamos pensamos que es nuestro, pero no es nuestro lo que hice en esta vida, es algo que en generaciones los vamos transmitiendo. De hecho, los geneanólogos, que son los que estudian todo el árbol genealógico, hablan de cuatro generaciones arriba. O sea, lo que haya pasado hasta cuatro generaciones arriba y porque paran de estudiar, pero puede ser, como usted decía, desde nuestros ancestros mayas. ¿Qué tanto traemos nosotros información ya, cómo se dirá, si no es que no es... Psicogenética. Psicogenética, pero también qué tanto ya se generó en el ambiente. Sí. Ese es el karma y el dharma que va a ser como la solución al problema, ahorita lo platicamos. Eso lo vamos a platicar porque ese es un punto magnífico para tratar ahorita. Y la otra que quería preguntarle porque es algo que estuve leyendo ahorita, que me estaba interesando mucho en ese tema, es sobre la culpa es algo que yo hice. O sea, es decir, es además un invento mental porque no es realmente un sentimiento. Exacto. Es algo mental, pero es algo sobre lo que yo hice siento culpa. La vergüenza no es algo sobre lo que yo hice. Claro. Y ahorita me nombró la vergüenza, no nombró la culpa. Sí, la vergüenza. Y eso me hizo porque fue algo que estuve estudiando. La vergüenza es algo que permea todos los árboles genealógicos. Sí. Y lo peor es que se calla. Sí. La se calla, pero no permanece oculto. Porque acuérdate que en los gestos, en los silencios, hay un lenguaje. Y eso especialmente en los niños. A nosotros podemos leer a nuestros padres con una facilidad asombrosa. Un movimiento de labios, un movimiento de ojos. El niño, como tiene abierto este campo receptivo, lo capta luego, luego. Al niño no le puedes ocultar nada. Lo recibe el inconsciente. Lo recibe el subconsciente que está muy abierto en el niño, como una esponjita. Y no le puedes ocultar nada. Claro, se calla porque incomoda. Por ejemplo, el abuelo tuvo fuera del hogar tres familias. La casa chica, la más chica y la chiquitita. Y la chiquitita. Exactamente. Pero entonces, todo eso se guarda. Cierto. Todo eso no se habla en el hogar. Es tabú. Pobre de ti que vayas a sacar en una reunión familiar que tu abuelo era un infiel con la abuelita. Ah, no, no. Cuidado. Te echas encima a toda la familia y, bueno, a nadie le gusta hacer, ya sabes, el negrito en el arroz, ¿no? Hay algo bien interesante ahorita que toca ese tema que también pasa, que lo he visto como fenómeno en Campeche o en el sureste en general, que no es como en otras partes. En Campeche se hace cuenta que hace, digamos, dos, tres generaciones estaba esto de la casa chica, pero además las personas, digamos que las dueñas de la casa chica tenían su propio círculo y no se mezclaban con las dueñas de la casa grande. Hasta hace tres generaciones se dan como círculos diferentes, aunque fuera el mismo señor al que no sé por qué la aplaudían y ya saben, tengo todo el resentimiento, ¿no? Pero él podía ir de círculo en círculo y entonces luego convivían todos los señores que tenían la casa chica con las familias y todo, pero no se mezclaban con las... Y entonces todas las de la casa grande y los señores en sus amigas. Es algo muy, muy feo. En estas generaciones ya no es así, ya todos convivían todos con todos, pero eso se quedó guardado. Sí, sí. De hecho hay una palabra que se utilizaba antes muy, muy fea, que no la voy a repetir, pero era para niños que nacen fuera del matrimonio, que ya la dejamos de decir, pero todavía hasta el siglo pasado se decía y se quedó grabada en el inconsciente de muchas personas. ¿La puedo decir? Dígala. Los bastardos. Sí. Exactamente. Exactamente. Los bastardos. Y eso, cuidadito, es un crimen. Es un crimen. Decirle a un niño eso. La digo para que ustedes la tengan en mente. Que la tengan y la borren. Y la borren en mente. Mucho cuidado con señalar a un niño con eso, porque lo van a pagar más tarde o más temprano. El daño emocional es inmenso. Y recuerden que una vida es lo más precioso que hay sobre el planeta Tierra. Entonces, mucho cuidadito con su boquita. Mucho cuidado, sobre todo un alma preciosa que es un niño. Pura. Exactamente. Entonces, esto es muy importante lo que estás diciendo. Sí, porque esa es una parte característica en el sureste. Y es una parte con la que crezamos. Y es como nacer en vergüenza. Y eso es horrible, horrible, como lo dice el doctor. De hecho, también leyendo algunas experiencias de los que llaman psicodramas, como ahorita voy a mostrar el libro. Claro. Pero de Evelyn Bison Jufra, que ella es una discípula de... Mire, mire los apellidos que son alemanes. Schutzenberger. Schutzenberger, así como Mario Krauszenberger. Así, los alemanes son Berger. Entonces, pues, ella habla precisamente de que ha llevado tratamiento. Sí, da varios testimonios, ¿no? Pero uno dice, llevé tratamiento por esto y esto y esto, traté a una persona que tenía este problema. Que todas las mujeres de la familia de cuatro generaciones arriba que había investigado, se habían quedado solas. Y entonces, eran puras mujeres con hijos y se repetía el patrón de no tener un marido en casa. Y entonces, ella había acumulado un odio enorme a su mamá porque había sido la primera de muchas generaciones que, como no pudo sostener a sus hijos, los deja a ella y a su hermano en el asilo. El orfanato, sí. Pero imagínense que ella no vivió con su mamá y tenía ya la información codificada de cuatro generaciones atrás. Sí, efectivamente. O sea, está importantísimo. Y el doc nos trae como un ejemplo también del libro, este que se llama Meta Genealogía. Meta de... Más allá. De lo más grande, ¿no? Entonces, Meta Genealogía, que es de uno de los más grandes psicogenialólogos o psicomagos, que es Alejandro Jodorowsky. Genio absoluto. Y sabes que tiene un saltarmo maravilloso que de repente cuando lo lee la gente cree que se está burlando. Sí, sí se está burlando, pero es una parte de la técnica. Cuando te dicen algo tan obvio, hay gente que estábamos sufriendo por tonterías y cuando te lo hacen, te ridiculizan ese sufrimiento, dices, a ver si fuera... Claro, exactamente ver que verdaderamente te desfondan, te desfondan la creencia, Dice, como estábamos comentando ahorita con una bellísima amiga nuestra, que dice que esto del psicodrama le parece extremo. Claro, a uno que está sano le parece extremo, pero cuando tu vida está de por medio, vas a ver tú si no lo haces. Y si te dicen la bruja o el brujo que tres pelos de rana calva, dos de gato negro y la cola de una lagartija, la mezcles y te la tomes a las tres de la mañana, vas a ver tú si no lo haces. ¿Por qué? Porque hay una gran información también para la supervivencia y para la supervivencia uno hace cualquier cosa. A fin de cuentas, hace muchos años que nuestros brujos hacen psicodrama. Es que, ¿sabes? A veces pienso, cuando alguien se está muriendo de hambre, digamos, tenemos una alternativa que igual y cuando estás bien, dices, nunca usaría esa. Pero pedir, pedir que nos ayuden, ¿no? Cuando el dolor emocional es tan grande, es bien difícil pedir ayuda porque además no puedes identificar qué es lo que está pasando, ¿cierto? Sí, es un bloqueo hipnótico que te hace el ego. Exactamente. ¿Por qué? Porque nos han individualizado, nos han dicho que nosotros somos individuos y lo somos, pero formamos también parte de un gran todo, que es la visión holística que desafortunadamente como sociedad se ha diluido. Es impresionante, es impresionante que vayas a un médico, te haga 28 análisis, te dé tu pastillita para lo que tengas, pero no cure los otros cuerpos, o sea, no cure el cuerpo emocional, no cure el cuerpo energético, no cure... Y entonces se queda como roto los otros cuerpos y ¿sabes qué? Aunque te tomes tu pastillita y te cures... Entonces, alivies el síntoma en ese momento, no te has curado, va a aparecer por otra parte. La causa es donde hay que ir a la causa profunda. Siempre les digo, vámonos a la causa, lo que tú estás sintiendo, lo que tú estás padeciendo ahorita, es una cadena de efectos. Tú, lo que estás viviendo, es un efecto. Exacto. Vámonos a la causa para que entiendas, comprendas y hagas conciencia de que en ese momento puedes romper ese efecto y empezar tú a hacer tu propia causa y además tus propios efectos. Exacto, eso me parece interesantísimo porque pocas veces hablan de las leyes universales abiertamente y pensamos a lo mejor en los diez mandamientos y en los siete pecados capitales y todo eso. Pero las leyes universales, lo que realmente rige el universo, es interesantísimo. A todo nivel. La ley de la causalidad es... A toda causa corresponde un efecto de la misma proporción y en diferentes manitos. Sí, señor. O sea, siempre. Ahora, es que ya me están marcando tiempo, pero entonces, el siguiente programa me gustaría, o la siguiente entrega del próximo lunes, me gustaría que platiquemos precisamente de cómo curar esos efectos. O lo que es lo mismo, cómo generar Dharma. Exacto. Cómo utilizar la técnica de constelaciones familiares, que es extreme y creo que la gente tiene que estar muy preparada para hacer constelaciones familiares porque es muy, muy fuerte. Cómo utilizar el psicodrama de Jodorowsky, cómo utilizar la... le llaman pizarra ancestral de otro. O sea, son diferentes técnicas que pueden servir para cubrir, para curar las lealtades familiares. Y algo que dicen los autores es, y aún así, aunque hagas consciente una mentira, un secreto guardado, aún así, es muy difícil borrar el dolor. Por eso, lo que usted decía de cuidar a los niños se me hace... Sí, maravilloso. De hecho, a ella siempre, en cualquier foro donde me hacen el favor de invitarme a participar, yo siempre digo que en las semillas, en los niños, en la mente fértil de los niños, es donde tenemos que empezar a sembrar para una nueva generación. Esto no ocurre de la noche a la mañana. No. Va a llevarnos una generación, quizás dos. Pero debemos empezar a sembrar ahora en esas mentes fértiles, inocentes, infantiles, si queremos verdaderamente una sociedad mejor, una sociedad que trascienda todo lo que hoy por hoy estamos viviendo. Ahí debemos comenzar, ahí debemos comenzar con el respeto a esas vidas sagradas que son nuestros niños. Oiga, y como dijimos en la cápsula, y reforzando lo que usted dice, el inconsciente lo guarda todo. Muchas veces utilizamos la frase, es un niño, no entiende, el inconsciente lo guarda todo, todo. Inclusive cuando estás en el vientre materno. Sí. Así que usted ya sabe. Doc, ya nos tenemos que ir, pero quisiera que diera, por favor, sus datos para esferas. Sí, 981-82-915-04, 81-661-01. Llámenos, vamos a conversar un ratito, con gusto compartiré con ustedes. Si usted se interesa en estos temas, yo creo que es una gran oportunidad, aprécielo y espero su llamada. Muchísimas gracias, Doc. Un placer, Brice, como siempre. Y nosotros continuamos con mucho más aquí en De Mañanazo.